Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de El Vago Responde, aquí en Televisión Eferrol, su televisión favorita. Bueno, ya saben que las noches de los viernes toca un programa no de entretenimiento, precisamente, aunque tratamos obviamente de que nos aburran, pero sí un poquito instructivo, un poquito alternativa a lo que ya ocurre en otras canales de televisión. Y precisamente hoy tenemos la suerte de tener una compañía de profesión que nos va a hablar de su faceta como periodista y también como escritora, y aparte de esa amiga. Bueno, pasamos a hablar. Hola Esther, muy buenas noches, Esther Bermejo. Buenas noches, Juan, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Que va un placer, un placer tener a colegas, que además siempre nos reforzamos por ser a la gente vinculada con la zona, y ella es verdad que no es de la zona, pero sí que tiene vínculos afectivos con la zona. Ya casi. Claro, claro, y bueno, estás continuamente por aquí, ¿no?, por la zona de Ferrolterra, ¿no? Sí, y me encanta, es un lujo, es un lujo poder venir, y para mí es una burbuja de oxígeno, estoy a caballo entre Castilla y León y Galicia. Sí, efectivamente, que es lo primero que vamos a hablar de su faceta como periodista, y la televisión de Castilla y León, que bueno, tiene conexión con la televisión de Ferrol, en la medida que está en la misma cadena de televisiones locales y regionales. Además, que la televisión de Castilla y León, que ahora nos llevas un poquito lo mucho que ofrece, es una pena, ¿no?, porque le ocurre como otras televisiones que hacen una gran labor, pero es curioso, ¿no? Bueno, ya no digamos el fenómeno de internet, sino que el fenómeno de televisión parece que prioriza a las que tienen ámbito estatal, y luego las autonómicas casi se suele citar para más, ¿no? Se habla mucho de TV3 cuando sueltan alguna bautada, ¿no?, que ofende, pues, sensibilidades, ¿no?, como ha pasado alguna vez con, bueno, programas, ¿no?, que rozaban un poquito lo chabacano, ¿no?, sobre temas religiosos o políticos. Pero, bueno, que hay televisiones como la vuestra que desempeñan una labor muy importante y, además, creo que con unos índices de audiencia importantes, ¿no, Esther? Yo creo que es que cada vez tienen más tirón, porque la gente está más interesada en ver lo que pasa cerca, en su ciudad, en su comunidad, y redescubrirla. Por ejemplo, con los programas que hay de viajes, hemos vuelto a redescubrir todo lo bonito que tenemos, si es que no hace falta irnos lejos. Cerquita tenemos de todo, tenemos naturaleza, tenemos cultura, tenemos arte, tenemos gastronomía. Una gozada. Claro, además, Esther habla con conocimiento de causa porque unos programas que ha tenido desde siempre es, pues, de descubrimiento, ¿no?, de ir a cada localidad, ¿no?, a cada rinconcito de Castilla y León, que, además, Castilla y León es inmenso, ¿no? Uy, no te digo Galicia. Esto, vamos, tiene un filón muy importante. No sé si algún día... Bueno, en Venezuela, estaría bien que la TVE fuese a Castilla y León y la televisión de Castilla y León viniera a Galicia. Un intercambio cultural, ¿verdad? Un intercambio cultural. Bueno, y en descubriendo, ¿no?, el programarse que tienes de viaje lleva ya unos cuantos años en antena, ¿no? Lleva relativamente poquito en antena este programa, unos tres años, si no me equivoco, pero cada vez con más audiencia. Ya no se puede prescindir de él. Muy bien, y creo que la dinámica del programa es que vas un poquito por cada localidad. Digamos, ¿cómo es? Si te parece, descubrimos un poquito cómo es la elección. Es decir, es algo que se acaba de descubrir, algo que va a suceder. ¿Cómo un poquito seleccionáis el destino? Pues mira, configuramos rutas. Cada programa es una ruta diferente. Como Castilla y León es tan grande, pues lo que hacemos es rutitas que se puede hacer en un fin de semana, mezclando un poquito todo. Gastronomía, cultura, turismo activo, historia, patrimonio... Claro que sea, el pack completo. Es como, ¿qué podemos hacer un fin de semana? Pues vemos el programa ya, tenemos lo que hacer, y luego al final del programa damos el presupuesto, para que así la gente elija, pues esto me encaja, esto no, puedan... Elegimos siempre alojamientos también muy diferentes, desde dormir en una burbuja, viendo las estrellas de gredos, por ejemplo, hasta una cabañita de madera, o un parador, hay de todo. Hay de todos. De los muchos que hay en Castilla y León. Y una cosa que supongo que agradecerán los televidentes, los que no son de Valoriz, claro, es que habléis de zonas que no es la propia capital de la comunidad autónoma, porque un poquito el sentir que ha habido desde hace muchos años es que el que no es de Valoriz parece que nota como que no está en la comunidad autónoma. Entonces supongo que eso, tratáis de que eso no ocurra, e ir a un montón de localidades que pongan en Valor, como se dice tanto ahora, lo que no es la propia capital que ya sale continuamente por zonas políticas y administrativas. No hay rinconcito al que no vayamos, ni provincia. En todas las temporadas intentamos y conseguimos ir a todas ellas, y siempre hay rinconcitos, como digo, por descubrir. A mí, yo, sigo descubriendo rincones que no conocía. ¿Y qué es lo que un poquito tratáis de destacar más? Un poco la gastronomía, los monumentos religiosos, las rutas de senderismo, que es un poquito lo que más atrapa la audiencia. Todo. Yo suelo intentar mezclar. Por ejemplo, si hay un programa en el que he metido más arte, más histórico, hay otro, compenso con el siguiente, a lo mejor, más naturaleza, para abarcar todos los gustos. Pero, en cada uno de ellos, yo creo que la gente no se aburre porque son muy variados. Hay mucha diversidad e intento. Es eso. Pues que la gente que le guste visitar monumentos, lo va a encontrar. La gente que le guste el turismo activo, lo va a encontrar. La gastronomía, también. Y los vinos, ¿no? Claro. Las rutas temáticas también realizamos, dedicada a personajes. Por ejemplo, en la pasada temporada, dedicamos a Ruta del Cid. Dos programas hubo. Uno por la provincia de Burgos y otro por la de Soria. ¿Qué más? Es que hay tantos que ya ni recuerdo las rutas, pero sí. Además, Castilla y León, como todos nuestros expertos saben, hay ricas rutas, hay ricos monumentos. Incluso ha sido cuna, no solamente de escritores, sino de políticos, ¿no? Sí, sí. Muchos políticos, bueno, hasta dos presidentes de gobierno han sido de Castilla y León. Eso no lo tocamos. Nosotros... Es un programa más blanco, más amable. Pero sí, sí, somos conscientes de ello. Pero sí, la parte de literatura, sí, ¿no? Sí, la de literatura. De hecho, la nueva temporada, ya estoy aquí maquinando, que va a ser muy interesante. Pero es que no puedo adelantar todavía mucho. No me tires de la lengua, Juan. Bueno, nosotros queremos dar primicios. Sí, sí, sí. Tuvimos al presidente del puerto que nos dio unas cuantas primicias de lo que iban a hacer. Entonces, sí nos gusta. Pero bueno, un poquito, no solamente descubriendo viajes, tienes una trayectoria en la tele de más programas, ¿no? Incluso de galas, de cine y demás, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... La semisí sí que la has cubierto alguna vez, ¿no? Sí, bastantes años. Este año cumplo 25 años en casi ello en televisión. Bueno, si me permites, Esther, y bueno, por supuesto tendrán cumplida información, pero Esther cumple 25 años en la tele y esta televisión, esta que ustedes siguen, pues afortunadamente para nosotros con frecuencia, cumple también la misma cantidad de años, 25 años que cumple Televisión de Ferrol. Estamos preparando con mucho mimo, pues una programación especial y una gran gala que ya le damos donde se va a celebrar. O sea, decías 25 años, pero son un montón. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, un poquito, Esther, 25 años, ¿cómo ha cambiado la televisión, no? Esos 25 años, ¿no? Sí, en estos años, vinculada a la televisión de Castilla y León, pues un poquito he hecho de todo. Desde programas de entretenimiento informativo, he sido responsable de comunicación. Como bien decías, he cubierto ese festival internacional de cine tan importante que tenemos, que es la Seminci, donde he coincidido con grandes directores, actores, también he hecho deportes de aventura, me he metido a hacer despeleo barranquismo, que eso es una cosa que no creo que repita, aunque lo aconsejo. Deportes de riesgo también, se arregla todo Esther. No sé si ha tocado por elazo, obviamente, ¿no? Pero creo que fue en la Seminci, Valoriz, donde le habían estrenado, al menos en España, la lanja mecánica de Stanley Kubrick y había agarrasado con todo, ¿no? Sí, 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 sí. Los espectadores habían salido tan, bueno, motivados, entre comillas, que había un poquito creado, incluso un montón de desperfectos en la ciudad. Tú llegaste a esta regla, ¿no? No, no, eso es anterior, pero... Pero sí es cierto, no es una leyenda urbana. Pero sí es cierto, es cierto, sí, sí, mucha polémica, porque en esa etapa se estrenaban películas que era muy difícil que se estrenaran en España, y este festival apostaba por el cine de calidad, el cine de autor, y mostraba joyitas que luego se ha demostrado que lo son a lo largo del tiempo. Son joyas del cine, sin duda. Y llegó hasta el propio Stanley Kubrick en Valoriz. Pues no recuerdo, y fíjate que hace poco, sí que hace pocos festivales, no sé si fue hace dos o tres años, se estrenaron el documental, precisamente, sobre la película y su estreno en Valoriz. Sí, hombre, fue una... tuviera muchísimo eco, y bueno, siempre fue un gran festival referencia, el festival de Llévate a Valoriz. Bueno, Esther, viajes, cine, rutas, tu peregrinar por la televisión de Castellano ha sido constante, de hecho eres periodista de profesión, pero parece que un momento dado, después de varios años de periodismo, dijiste, yo tengo también un poquito de alma de escritora, y cuéntanos esa faceta, Esther. Sí, pues hace... Tenemos algunos de tus cuentos aquí, pero cuéntanos, valga la redundancia, algo sobre ellos, ya es el noveno, ¿no?, el libro de cuentos, el que vas a presentar en breve, ¿no? Sí, mira, por aquí lo tenemos, tenemos la portada Universo Marina, que está a puntito de publicarse, de salir a la luz, y este es para niños un poquito más mayores, a partir de los seis años, pero que va a encantar a los adultos, es de esos cuentos que lo compras con la excusa de los niños, pero te gusta leerlo, y te gusta encontrar frases que permanezcan en la memoria, pero sobre todo que ayuden a los niños en su camino, que es este camino tan bonito que es la vida, ¿no?, con los problemas que se van encontrando, con las vergüenzas, los miedos, dificultades, para superarlo, entonces lo van a encontrar en Universo Marina. Y sí, ya es el noveno, publiqué ocho cuentos para niños de uno a seis años, dos de ellos están ya publicados también en inglés, habrá sorpresas, porque esos dos están insertos en un programa intercultural, el delfín, las clases del delfín gúmer, y el cual hay el bosque de eucaliptos, es un poco para conservar nuestros bosques, nuestros océanos, nuestros mares, que aprenden a apreciar la naturaleza desde pequeñitos, porque yo creo que los niños en edades tempranas son esponjas, entonces todo lo que les inculquemos de pequeños... Les entra directamente en la sociedad de ceción primaria, ¿no?, tan importante y tan peligrosa también, a saber si se le inculcan malos valores, obviamente van a estar condicionados el resto de su vida por ellos, ¿no? Y entonces lo que pretendo es aportar mi granito de arena y no crear una sociedad buena, pero sí intentarlo. Bueno, Esther, entonces entraste en unos niños y con el éxito que está a la vista, ocho libros ya, el noveno está... Bueno, supongo que nos tendrás informado de cuándo se presente aquí en Ferrol, que es un poco la idea, pero bueno, ya hay varias fechas, ¿no?, en Castilla y León y fuera para presentar este libro, y bueno, ¿qué esperas, no?, con este noveno cuento, ¿qué esperas?, un poquito la, digamos, la madurez como escritora, el llegar a nuevos públicos... Yo siempre digo que los cuentos los creé un poco para acompañar a mi sobrina en su proceso de vida, bueno, a mi sobrina y a todos los niños, ¿no?, pero en este caso, el referente o la musa es ella, ahora ya tiene seis años, entonces estos que nacieron, empezaron cuando ya tenía dos años y medio, ya la niña tiene seis años, entonces este nuevo cuento es a partir de seis años, luego ya tengo en mente una colección nueva con aventuras, con misterios para niños más mayores, así que mundo adulto, no sé si todavía lo tocaré o habrá que esperar. Yo os veo que, digamos, lo que haces como periodista, te vienen ideas, ¿no?, de lo que luego plasmas en los libros, ¿no? Bueno, sobre todo, los cuentos y el mundo infantil me sirve un poco para desconectar del mundo adulto. Al principio, cuando empecé con los cuentos, era un público vertiginoso, porque, claro, los niños son tan sinceros, y yo siempre había estado acostumbrada a público adulto, que la primera vez que me enfrenté a ellos, dije, uy, a ver por dónde van a salir, no hay filtro, claro, no hay filtro, lo que pasa es que te engancha, los niños se enganchan, te dan tanta energía, tanta vitalidad, tanta sinceridad, que a veces lo necesito, y entonces recurro a, me llaman de colegios, de teatros, de ayuntamientos, y a veces, pues, es necesidad enfrentarte a 180 niños de repente. Además, yo seguro que tanto los profesores como los padres agradecerán que el niño no haga así, no toque una pantalla, sino que toque un libro, cosa que parece que se va a perder, además es curioso, ¿no?, porque tanto nos inculcan el mundo digital, pero al parecer los hijos de los grandes gurús del mundo digital, pues, allí, los que están en Silicon Valley, allí en California, van a un colegio donde no hay tablets. Exacto, y esta colección, precisamente, los primeros años de vida de los niños, son por los que hice esta colección, que, si lo ves, es un formato muy manejable por ellos, muy manejable, los hacen suyos, pero es muy difícil que lo rompan, porque los niños, claro, a esas edades lo quieren tocar todo y pueden ser muy frágiles, pero estos no, estos son casi rompibles para que, lo que tú decías, dejen la tablet y hagan el libro, el cuento suyo, y es poner el primer peldaño, para, si estamos en la sociedad de la imagen, pero que no se pierda esto, ¿verdad? Claro, bueno, es que además el mundo digital tendrá toda su vida, ¿no?, para verlo y va a ser muy difícil, ¿no?, que justo el mundo digital es de todo, ¿no? Yo supongo que te defenderás el concepto de libro, el libro físico de toda vida, no e-book, aunque desconozco si lo tienes también en e-book, esto. Pues, de momento, no, porque, como bien decías, es que quiero que vuelvan al formato de papel, que a mí me ha pasado, yo cuando salieron todos los e-books, yo compré un e-book, pero volví al libro de papel, porque es tu espacio, es tu momento, lo haces tuyo, vives diferentes aventuras, te transportas, es como tu mundo, ¿no?, cuando estás con un libro es tu mundo, tu refugio. Sí, que es muy difícil que la pantalla te dé, además, bueno, se ha demostrado que un poquito en el mundo digital la gente, más que leer, más que aprender, digamos, acumula, ¿no?, datos, ¿no?, pasa un poquito con la música, y a mí me hace gracia cuando hay gente que dice, bueno, yo es que tengo toda la discografía de tal artista, claro, yo les pregunto, ¿pero lo has escuchado?, no, no, no lo han escuchado, ellos acumulan películas, canciones, discos, van acumulando datos, pero eso no es saber de un artista, no es saber de un director de cine, lo mismo un poquito podría pasar con esto, ¿no?, si los niños van acumulando cuentos en una tablet, eso no vale para nada. Claro, y lo bueno que yo siempre también intento ese acercamiento al público, ¿no?, por eso es tan necesariosos encuentros con los autores, porque los niños te conocen, te pueden preguntar, pueden interactuar, ve sus reacciones. Y, bueno, yo supongo que eso luego aprendes para el siguiente libro, cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Sí, sobre todo lo que les gusta, de hecho, al principio, en los dos primeros cuentos que publiqué, que eran El barquito de papel y El muñeco de nieve juguetón, en uno de ellos había actividades para hacer al final del cuento, y en el otro no, y me pedían actividades, era una cosa que les gusta, luego interactuar o participar del cuento, entonces ya en los siguientes, pues todos tienen sus actividades para hacer. Claro, para el colegio se lo pones muy fácil, ¿no?, como aquí de esto escolar, ¿no?, y supongo que, bueno, ellos ven, ¿no?, un campo para completar, ¿no?, la formación reglada en la que, bueno, incluso, digamos, el propio libro, la presentación, no da lugar a que luego hagas algún tipo de taller con ellos. Bueno, sí, sí que da, lo que pasa que es que, claro, lo que no da es mi tiempo para tanto, pero sí que daría, bueno, ahí están las profesoras, porque hay muchos colegios que sí que han adquirido los lotes de cuento, y entonces trabajan con los cuentos luego con los niños, en este caso con los de preescolar y los de infantil, y sí que está funcionando. Yo toda contenta, bueno, también, yo después de periodismo hice magisterio, entonces ahí también tengo un poquito... Bueno, ahora complementas, ¿no?, la formación periodística, ¿no?, de búsqueda de información con la de enseñar a los demás, que quién sabe, Esther, igual con el tiempo tendrás en... en la propia televisión algún programa para niños. Ya es lo que me falta, eso y el tiempo. Que además, yo no sé en Castilla León, pero a nivel general parece que hay poca programación dedicada a niños. Es lo que se está volviendo a intentar recuperar, porque en nuestra infancia había muchos programas infantiles, llegabas del colegio y a la hora de la merienda tenías tu programa. Y ahora sí que las televisiones están intentando volver a introducir esa programación infantil didáctica. Sí, porque, por ejemplo, vemos algún canal que sí tiene programación de dibujos animados sin más continuamente, pero eso no son programas para niños, eso son dibujos animados, que no es que esté mal, pero parece, que es lo que dices tú, ¿no?, que hay una escasez de un programa que se dirija al niño y que parece que está hecho, pues, para esa época, ¿no?, porque, claro, los dibujos animados, que pueden ser mejor o peor, pero son un poquito atemporales, ¿no? Sí, bueno, hace poquito estuvimos con los creadores de Big Bang Box, bueno, de Momonster, que es una serie que tenemos en Castilla y León Televisión, y es muy interesante, porque, fíjate, desde allí, desde Salamanca, se ha hecho una serie, los Momonsters, que se distribuye en más de 100 países, y está hecho aquí en España, es curioso, ¿verdad? A veces no hace falta que lo haga Disney, ¿no? Exacto, exacto, tenemos creadores y artistas muy buenos en España. De hecho, pues, que seguramente la gente echa de menos que vuelva una especie de Barrio Sésamo, ¿no?, como tenemos todos los pequeños, ¿no?, que ese tipo de programas, ¿no?, yo estaba pensando, por ejemplo, en ese, cuando te hice la pregunta... Que marcaron la infancia, ¿verdad?, de una generación entera. Un montón de gente, ya, pero ese tipo de programas no existe, claro, rama vivo, ¿no?, porque yo recuerdo Barrio Sésamo, al margen de que tenía secciones que, bueno, ya eran más internacionales, ¿no?, pero tenía una sección local, ¿no?, que parecía, hombre, no hablaba de cosas del día, pero casi, ¿no?, nos acercaba, ¿no?, pues, el panadero, espinete, tal, pues, un poquito a la realidad, ¿no?, ese contacto, ¿no?, que a veces eso es lo que falta, ¿no?, vemos series, vemos películas que parece que fueron hechas, bueno, parece que no, fueron hechas para cualquier país, casi cualquier época, ¿no?, son muy asépticas a todos niveles, político, religioso, étnico, de hecho, bueno, no hay representación de distintas culturas, pero, claro, parece que no se dirigen a ti, ¿no?, no me des idea, Juan, no me des idea, no, de hecho, en tus cuentos sí que tratas, bueno, lo que decías antes, el tema intercultural, sí aparecen elementos, ¿no?, de distintas culturas. Sobre todo lo que intento es unir, unir, en vez de crear barreras, crear unión entre, pues, como decíamos, como los niños absorben todo, lo que pretendo es que intereses comunes que unen a todas las culturas, como es el cuidado de la naturaleza, estén presentes, y son los que, de hecho, estarán, ya están traducidos, el delfín y el koala, en todas las lenguas del panorama nacional, y también en un futuro, quizá, estén publicados en esa interculturalidad que son las, la diversidad del lenguaje, de las lenguas. O sea que tenemos los cuentos en gallego. Sí, pero no está publicado todavía, está traducido, pero todavía porque voy fase a fase. Ahora estos, tengo dos frentes abiertos, el nuevo cuento, Universo Marina, que es el que se presenta este mes de abril, y luego lo próximo de este proyecto intercultural, en otoño, se publicarán en árabe, y el siguiente paso ya es la publicación de este cuento con todas las lenguas del panorama nacional. Muy bien, Esther, pues la verdad que estaremos pendientes, sobre todo a la publicación en gallego, obviamente. Claro. Y bueno, pues Esther, sigue dándonos noticias de tus próximas publicaciones, esperamos verte pronto, y no tenemos más que agradecerte tu presencia hoy aquí en Televisión de Farol. A ti, Juan. Muchas gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado otra, digamos, vuelta de tuerca, ¿no? Siempre enfocados en derechos de los consumidores, enfocados en cosas, hoy un poquito enfocado, pues un poco más al periodismo, como es el periodismo de otras latitudes, en este caso el Cástrofe de León, y también ese panorama literario con literatura infantil. Esperemos que les haya gustado. Les esperamos la próxima semana aquí en Televisión de Farol. Que pasen un muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!